Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? El Ram bought two radios for RST 3000. Ram le di 7 radios 2000 ma kini ho? Ya, que le clic qué hargan para que? ¿Quieres hacer que tu 700 radios? 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 laughed y y y y y y y y la verdad es que no 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 para que el rambod 2 radios para la mano si, ¿qué es lo que se le ha dado? ¿qué es lo que se le ha dado? si, ¿qué es lo que se le ha dado? a la gente y la gente no 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 la y 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 que no por favor yo 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 soy yo yo q y ch reload más y c y 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 No, 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 no. y 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 No, 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 no. No. similar type of question in the lens of our assuming crism so we sold two mobiles so we sold two mobiles or rs nineteen thousand eight hundred to me so they are so every story so we sold two mobiles or rs or as nineteen thousand eight hundred each yes yes so we sold two mobiles for your part for rs nineteen thousand eight hundred eight years but if he if he had made if he had made ten percent in one ten percent profit in one if he had made ten percent profit in one and dear 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 10 percent loss in another in one in one time lo que es lo que he tomada ¿Cuál es el problema? y 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 En el tiempo de transpopo, en el tiempo de transpopo, ¿de qué hora de transpopo? ¿At what rate should he sell the remaining six to make 8% profit in total? Yes, that's 8% profit. The long question, not loss and profit, 2 days are the same, so I guess a couple of things that's the first question. So, the US is the question of loss and profit, descound, bad, loss or profit, y y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? Oh, I have to copy from your friend. Sir, I am online, so how can I copy? I said me, not you. I said no. ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? Rida sells an article to Siddha at 10% profit. ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? Siddha sales it to Nita, N-I-T-A, Nita, bearing 5% loss. ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? Siddha selling it to Gita for Rs 299.90, making 10% profit. ¿Anita sells it to Gita for Rs 299.90, making 10% profit. ¿At what price does Rida purchase the article? ¿Puedo hacer un libro de Rida? ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? ¿Puedo hacer un libro de Rida? ¿Puedo hacer un libro de Rida y Siddha? edward price does rita what is the article ok sir thank you very much ok let's try it try your best thank you